Música Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado y pues en esta ocasión les traigo un video bastante rápido porque les quiero mostrar una funcionalidad que ustedes ya conocen que tanto están buscando que tanto quieren y yo también y pues mi novia ya lo tiene disponible, mi prometida ya lo tiene en su aplicación para poderlo ocupar y como lo vieron en el título del video, así es, hablo de las múltiples cajitas de NU aquí estamos entrando a su cuenta y vean aquí sale dinero en tu cajita, sale saldo disponible vamos a picarle en dinero en tu cajita y vean esto, total en cajitas tiene su dinero, cuánto ha crecido su dinero tiene su primer cajita con el dinero que le abono aquí directamente entonces aquí puede ingresar y aquí sale cuánto ha generado esa cajita, su dinero en cajita y vean acá abajo como ya le sale la opción de generar otra cajita, crear otra cajita para organizar, ahorrar o darte un gustito, crea tus cajitas, define tus objetivos y haz que tu dinero crezca 15% como en algún momento les comenté, pueden crear hasta 10 cajitas por cuenta y pueden tener el dinero que quieran en cada cajita, cada cajita va a estar generando el 15% de su propio rendimiento y se va a poner bastante bueno porque así puedes generar tus apartados, puedes destinar tu dinero para diferentes cosas puedes no mezclarlo y pues tener una mejor organización entonces vamos a darle aquí en crear otra cajita y aquí está, vean, ponle un nombre a tu cajita vamos a ponerle cualquier nombre, no sé, por ejemplo, boda, no sé le damos siguiente y aquí ya se genera tu cajita y se agrega dinero ahorita tenemos 0 pesos, entonces de una vez le podemos agregar pero como no tenemos dinero ahí, le vamos a dar en otro momento y se está agregando, se está creando la poderosa cajita aquí está, arrancamos esta cajita, inicia con 0 pesos le damos ver cajita y vean aquí como ya se generó otra cajita acá abajo, si nosotros queremos generar más cajitas, le vamos a dar clic ahí y podemos generar más cajitas como les digo, podemos generar hasta 10 cajitas y algo también interesante es que podemos customizar la foto de la cajita entonces le damos clic aquí y podemos elegir una de las imágenes que nos muestra No aquí están las opciones, estaría cool que pudiéramos elegir una de nuestra cámara y demás pero no, salimos e incluso dentro de las mismas cajitas que ya tenemos también lo podríamos editar, le damos clic aquí y aquí podemos cambiar el nombre y también podemos cambiar la imagen, por ejemplo esta cajita como es de boda vamos a poner este pastelito entonces ya que lo elegimos, ya podemos cerrarlo y ya nuestra cajita tiene este pastelito podemos poner hasta 50 caracteres en el nombre y miren, vamos a hacer algo muy rápido no sé, vamos a retirar no sé, 5 pesos aquí le puse 5 centavos vamos a retirar 5 pesos ahí está, entonces le damos siguiente, ya retiramos 5 pesos y ya se fue nuestro saldo regular ahí están los 5 pesos, vamos a nuestras cajitas y le vamos a dar clic aquí a boda y le vamos a dar agregar dinero y pues tenemos 5 pesos en nuestra cuenta entonces podemos agregar todo, le damos siguiente y listo, ahí está le damos ok y ya nuestra cajita tiene 5 pesos y esa propia cajita va a estar generando sus rendimientos por aparte mientras la otra cajita pues está generando también sus rendimientos entonces por ejemplo vamos a retirar vamos a decirle que queremos retirar todo y ahora queremos disponer de ese dinerito para agregarlo a esta cajita entonces le damos 5 pesetas o le damos agregar todo le damos siguiente y ya el dinero regresa a la cajita original entonces aquí tenemos esta cajita que es la que acabamos de generar vamos a darle clic en esa cajita y aquí le damos en editar como bien aquí lo dice no se pueden eliminar las cajitas pero si se pueden editar las cajitas entonces si tú ya creaste varias cajitas pues ni modo ahorita las vas a tener que mantener y creo que algo que tiene que ver mucho con esto es que pues si tienen dinero pues si las eliminas seguramente ese dinero por algún bug desaparecería entonces ahorita no se quiere arriesgar pero de más adelante sí vamos a poder eliminar las cajitas pero lo bueno es que pues si ya tenemos dos cajitas podemos editarla o podemos dejarla en cero no sé aquí le podemos poner vestido por ejemplo y le cambiamos la imagen y el vestido va a ser este entonces ya editamos otra vez la cajita ya le pusimos vestido le damos siguiente y ya tenemos nuestra cajita ahí y pues eso es todo muchachos para que vean que es muy sencillo manejar las cajitas esperemos que lo liberen pronto a todos van progresivamente mi pareja ya lo tiene yo todavía no en cuanto lo tenga les estaría avisando pero pues eso sería todo por el momento yo soy Archislas esto es Mestre Malcuadrado un besote un abrazote disfruten las cajitas disfruten el rendimiento del 15% que aquí dicen bien 15% y 15% no hay diferencia bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video.